¡Orgullosa! ¡Aquillita! ¡Pretensosa! ¡Ocrepita! ¡Orgullosa! ¡Comhala! Robert Rocia! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba, las barbas de salud! Un minuto más un minuto más a ver ¿Qué dirá tu mamacita cuando te llevé por mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Humberto! ¡Chuca, chuca, chuca! ¡Esa rutita, esa rutita! ¡Vamos, Humberto! ¡Anosiertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!